Estas manos de rojo están manchadas por todas las veces que yo en mis sueños te he asesinado con tanta pasión. Enjuagaremos aquellas veces que dijiste que me amabas, un poco de veneno y aguarrás. Sumérgete un poco más, porque tú muerta ya estás. Muerta estarás. Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar. Porque tú muerta ya estás y muerte estarás. Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar. Olvidaremos aquellos momentos que juntos pasamos. No, no, te juro que yo no podré olvidar, pues la venganza es prioridad. Celebraremos que todo acabó con un vodka barato. Cerveza si quieres, solo si quieres un poco más. Porque tú muerta ya estás. Muerta estarás. De rojo te ves bien. Combina, combina con tus ojos y tu piel. Porque tú muerta estarás. De rojo te ves bien, rojo. Rojo sangre. Porque tu muerte ya estás y ahora solo tengo malos pensamientos.